El cantante de reggaetón Don Omar, oigan, dio a conocer que tiene cáncer. Es lamentable familia, miren, él lo hizo a través de las redes sociales, allí escribió lo que yo les voy a leer. Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. El cantante acompañó el mensaje con una foto donde se ve que está en el hospital en Orlando, Florida. Y bueno, por supuesto, y como era de esperarse, las redes sociales se han llenado, se han inundado de mensajes de aliento para el cantante que ya comienza en esta lucha en contra del cáncer. Y también nosotros aquí, bueno, Don Omar, le enviamos un fuerte abrazo y mucha fuerza. Y estamos con él. Pronta recuperación. Y que se mantenga en buen ánimo. Hoy sí, mañana. O sea, que tiene buena actitud y eso es determinante. Así es. Vamos, Sofía Castro se celebró su despedida de soltera con una tremenda pachanga. Lujosa fiesta. Te invitaron a esas nuevas. Ahí no fue requerido. Y es que, bueno, familia, falta poco para que Sofía y el empresario hotelero Pablo Bernot se conviertan en marido y mujer. Así que los futuros esposos celebraron en un exclusivo hotel de la Ciudad de México, a lo que asistieron familiares, amigos y, por supuesto, que muchas celebridades. Entre ellos también, entre la lista de invitados, por supuesto que estuvo Angelica Rivera y el güero Castro. También fueron Mariana Ceoane, Manuel Paromares, Adrián Dimonte, Sofía y Pablo. Se veían en todo momento bien enamorados. No dejaron de cantar y de bailar en toda la noche. Qué bueno, porque casi nunca se disfrutan esa fiesta. Pero uno de los momentos más emotivos fue cuando la pareja bailó el tradicional bal con sus respectivos papás. Ay, Sofía Castro ha dado detalles de su boda, pero aún no revela la fecha del enlace. Pero se rumora que será este año en México o Europa. No, o sea, sí fue la pre... Pero una pausa, exactamente. Esa que fue. Esa es la preboda. Eso fue la... La despedida. Imagínate cuánto era la boda. No podemos imaginar la boda. Es la despedida, o no sé si esto es en México. Y se me hace que no quieren decir un poco la fecha, porque igual está para una revista o alguna cuestión. Ay, Dios mío. Mariana Ceoane da su opinión a los medios. Esa es otra. Esa es otra. Da su medio... ¿Ah? Esa es karma por meterte conmigo. Que ha desatado el romance entre Cristiano Dal y Ángela. No, que está opinando de lo que todo el mundo opina. Mariana. Miremos esto, por favor. Mariana Ceoane. El amor no se puede esconder. Que estén atacando al amor. Mira, no sabemos qué hay detrás. Por eso. Entonces, también entiendo que la postura del otro lado, de su ex, debe ser fuerte. Pero no sabemos si ellos hace cuánto tiempo terminaron. La gente juzga siempre desde su trinchera. Dicen que todo a lo mejor fue arreglado, fue un noviazgo arreglado, que no hay amor, que nada más es para más publicidad. Pero tú ahorita nos estás diciendo yo veía amor. No, claro que yo, o sea, honestamente no creo que dos artistas tan grandes que no necesitan, honestamente, porque ni Ángela ni Nodalo necesitan, son muy talentosos. Uno de 25, la otra de 20. No, la mera edad. La edad, ¿ustedes qué no se acuerdan cuando tuvimos esas edades? Y me vuelvo a sonrojar. Y es hermoso, güey. La juventud, por eso dicen divino tesoro, ¿no? Exacto. Que sean felices todos. Y también yo sé que Casú también va a encontrar la felicidad, porque es una gran mujer. Y honestamente, todo se acomoda, el tiempo lo va a decir. Y que vive el amor. Paquita Abel Barrio reacciona también al romance de Nodali Ángela Aguilar. Ahí está. Ah, bueno. Mira nomás. Inevitable tenerte que preguntar por lo que pasó con Cristian Nodali Ángela Aguilar. No, 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 momento. A mí no me saques a los compañeros. Pregúntame lo que quieras de mí y yo con mucho gusto les contesto. ¿Eres tu siempre has defendido? Se me quedaron todos en la casa. ¿Qué opinas de que los hombres brinquen de cama en cama? Usted en lo personal, como mujer, ¿cómo ve a esta clase de hombre? ¿Qué es que hacen eso? Pues más bien la mujer es la que permite y deben corregirse eso. Señora, pero al final dejaron a un niño... Paquita, ¿pero si le pueden mandar un deseo de buena suerte a esa relación de Cristian Nodali y Ángela? Ay, sí, que viva el amor, Paquita. Pues allá ellos, yo no sé. Al parecer, don Pepe Aguilar está molesto por esta situación. No se ha pronunciado ante esta situación que está viviendo Nodali y Ángela Aguilar, Paquita. Pues sí, pues es su padre y a ella le duele. Oiga, Paquita, ¿un mensaje para que se acabó con su niña de meses? Acaba de nacer una niña y ahorita ya... No, pues que la atienda y que... como una madre que la atienda y... Pero eso es de poco hombres, Paquita, no dejar a un hijo y a una mujer y al mes. No, pues sí, para mí. Dicen que todavía no le cierran la cesárea, Paquita. Ya estamos acostumbrados a todo eso, eso es poco. Bueno, muchachos, llegó la hora de hablar del tema del momento de Ángela Aguilar y Cristian Nodal, porque ahora es Lucía Méndez quien reacciona sobre todo este bombazo que ha causado este romance entre estos dos cantantes de Regional Mexicano. Aquí está. O sea, la gente quiere publicidad, quiere agarrarse de mi nombre, quiere insultar, quiere decir cosas que no son, pero de alguna forma yo sigo mi camino, yo no tengo ninguna necesidad de hablar mal de nadie, ni de agarrarme de ningún nombre. Yo soy Lucía Méndez, no me puse yo la diva de México, me la pusieron los medios y el público. No te lo hicieron chupulinear porque ahorita justamente con el tema de Nodal y Ángela, pues dicen que le chapulineó el novio a casi una amiga. Es cierto, nadie chupulinea, espérame, nadie chupulinea a nadie, espérame, nadie chupulinea a nadie, yo no voy a hablar ni voy a opinar de nadie. Pero si sabes de chismes. No, sí, pero no me meto, no me meto, no me meto, es muy chiquita, tiene 20 años, él tiene 24. Por favor, ¿por qué quieren que se entalla tanta madurez? Yo a los 20 años, hacía lujura y media, Víctor, a los 20 años tenía un novio ahorita y en ocho días ya tenía preparado al que seguir. Era la verdad. ¿Un consejo para Ángela? Pues que está recibiendo mucho hate de mujeres contra una mujer, o sea, la verdad es que sí la han destrozado. No, no la han destrozado, nadie destroza a nadie. No, mira, mi amor, el hate te ayuda a ser más grande, te lo digo por experiencia. Ella va a ser más grande y cuando se ponen los dos a cantar que no, no, se enoja mi papá y que no, no, uh, llenos totales, dinero. ¿Y tú te hubieras casado con un novio al mes? ¿Por qué no? Si me enamoro, sí. O sea, sí es válido. Y si tengo 20 años más, definitivamente. En fin, le habló con nuestra reportera Guadalupe Andrade sobre cómo fue el reencuentro con Ernesto Cedillo Jr., el hijo del expresidente y padre de su hijo Nicolás, luego de que dieran a conocer las fotografías donde su hijo ya estaba con él. Muy bien, vamos a ver. Nos llevamos muy bien, tenemos una relación bastante amigable, bastante bien, tenemos comunicación a través de Nicolás o a través de WhatsApp o de mensajes para los permisos y para las cosas que él, de repente Nicolás está con él y me tiene que avisar, pero tengo una buena relación con él y eso es muy saludable, hasta ahí. Y como mamá de un adolescente, manda su apoyo a Pepe Aguilar, quien no ha sido atacado en las redes sociales, tras el anuncio del noviazgo de Ángel Aguilar y Cristian Nodal. Cuando ya empiezan a ser mayores de edad y empiezan a tomar sus decisiones, no nos queda otra cosa más que de pronto aceptar, aconsejar y abrazar, porque no podemos ya meternos más allá de ciertas decisiones. Vive el amor. Todos nos hemos equivocado o no, no estoy diciendo que esté equivocada, en este momento ella está feliz y todos hemos vivido el amor intensamente y felicidades y aplausos. Aparte de ella canta hermoso, él es muy talentoso, hacen una linda pareja. Nos compartió un bello momento que vivió con su hijo Nicolás, quien se graduó y ya está listo para la universidad. Siempre ha sido mamá y papá, siempre ha sido una mamá presente y has buscado siempre estar en esos momentos más importantes de Nicolás. Sí, me hago chicle, me hago pedazos. Todas las producciones, todas las producciones saben de mi entrega como mamá y siempre él sale y entonces me dio muchísima ternura, porque cuando están chiquitos y salen al festival, lo primero que buscan es a su mamá. Y entonces ahorita volteaba y hace contacto visual conmigo, estaba avisado que yo me tenía que venir a trabajar, pero en ningún momento me perdió de vista, en ningún momento me le perdí, en ningún momento. Y entonces yo le decía, tranquilo, aquí sí, José. Yo creo que pensó que me iba a seguir y me quedé hasta el último momento. Le agradezco a la producción y a la vida principalmente de poder lograr este cometido. Vienen muchas cosas nuevas para él en su vida, su carrera y ahí estaré a su lado. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América. Bueno, pues ahí está, o sea, tarde o temprano, qué bueno que se pudo encontrar con su papá, ¿no? O sea... Me sorprendió mucho esa foto, ¿no? Sí, mucho veo de que hablar, pero bueno, qué bueno que el papá también muestre interés de recuperar la relación con su hijo, ¿no? Nunca es tarde. Y que ella siempre ha estado presente también, ha tenido la dicha de siempre estar allí para él en todos esos momentos especiales. Eso para ellos vale oro, de verdad que sí, sobre todo cuando están distanciados los padres, ¿no? Así es. No, y asumo que también ella siempre le habló bien al hijo del padre. Importantísimo. Es que tú dices una cosa, al final de cuentas, los hijos siempre se van a dar cuenta, valga la redundancia, de cómo fueron sus papás. Sí. Se van a dar cuenta cuando sean adultos quién estuvo presente y quién no. Uno no tiene que decírselos, ellos solo se dan cuenta. Oigan, el actor colombiano Rafael Novoa regresa a los foros de Televisa para grabar El Ángel de Aurora, una novela que muy pronto vamos a ver por nuestra pantalla. Así es, y él nos habla de la experiencia de grabar en locación, bueno, fuera de la locación de los estudios. Mira esto. Cuando los protagonistas de una esperada telenovela llegan a una población en la provincia para grabar, esto es lo que sucede. Te conviertes en el acontecimiento, ¿no? Y más cuando estos actores pertenecen a la historia de El Ángel de Aurora, una producción de Roy Rojas. Le dije, Roy, estás con todos los ingredientes necesarios para que esto sea un éxito. Rafael Novoa es Julio César y las locaciones de Atlixco son importantes para presentar un origen que más adelante nos dará respuestas. Todo personaje tiene sus historias, su pasado, que es muy válido para la hora de interpretar cualquier personaje porque para llegarlo al presente tiene que tener un pasado. Entonces los personajes trabajan eso, se desarrollan para precisamente ver qué calidad de personas encontramos en el presente, ¿no? El triángulo en este melodrama se forma con Natalia Esperón y Jorge Salinas. En el camino profesional de Rafael Novoa existe un factor que logra el mejor resultado. Tiene que haber una camaradería entre todos los actores. O sea, aquí no debe haber espacio para los egos, no debe haber espacio para quien hace más o quien hace menos. No, no, hay que trabajar en equipo y cuando se trabaja en equipo se obtienen resultados y eso se ve que hay parte de todo. Esto ha sido lo que más ha disfrutado Rafael en cada llamado. La historia, el equipo, el equipo técnico, el equipo de actores, productores, en fin, todo, 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 todo está fluyendo y eso es lo que me gusta. Televisa Espectáculos, Juan Ríos de la Fuente. Ay, yo nomás quiero decir una cosa. ¡Que viva Colombia! ¡Échale! ¡Qué guapo! Por Rafa Novoa, claro, me imagino. Ay, sí, o sea, esos son hombres varoní, guapos, la voz así, ay, no, eso es... Muy bien. Eso sí, muy bien, por Novoa. Sí, ese sí es mi tipo de hombre final. Así como varoní. Ahí te va, ahí te va, Novoa, ahí te va. Hombre, hombre, no que se depilen las cejitas. Hombre, hombre. Milagro que no me depilo las cejas. Pelú. Pelú, libre. Vamos a ver si te empiezas las cejas. No, yo no. Menors Man. No, de verdad que no. Hombre peludo, así, con manos de hombre, que no traiga manicure. Ah, yo no me hago manicure, tengo las manos de las uñas sucias y todo. Es que ya, hay algunos hombres que se arreglan más que las mujeres. Que huela a hombre. ¿Eh? Que huela a hombre. Que huela a hombre. Con callos, con hombre, hombre. Vamos a ver este grupo. ¡Ay, yo tengo callos! Mira lo que vamos a hablar ahorita. Vamos a ver. Vámonos con esto, porque la actriz Casandra Sánchez Navarro, a quien vemos en la divertida serie de VIX Consuelo y también en El extraño retorno de Diana Salazar, bueno, se anota otro sueño cumplido al debutar en esta icónica obra musical, Cabaret. Cabaret. Bueno, vamos a ver lo que nos platicó de este gran logro. Yo había hecho casting originalmente, por horarios no se había podido. Ilse está ahorita como Sally Bowles, este es su último fin de semana, y ella iba a tener una temporada muy cortita, y como que no sé si todos estaban, si todos sabían, o qué es lo que pasó realmente ahí, sí, yo no sé, pero me marcaron de, y yo lo dije de broma, así como, ¿y cuándo me vas a dejar a mí a subirme al escenario? En dos semanas. Y yo, no, en serio, en dos semanas. Han sido días intensos de ensayos, poco descanso y muchas emociones. La artista confiesa todos los sacrificios que debe hacer para poder interpretar este icónico personaje. Yo, especialmente en teatro musical, no puedo fumar, no puedo tomar, no puedo desvelarme, no puedo tomar frío, no puedo tomar caliente, no puedo comer chile, no puedo comer salsas, no puedo comer cacahuates, no puedo comer queso. Entonces, aparte de que es algo súper demandante el teatro musical, es algo muy demandante a nivel personal. Sánchez Navarro asegura que no le afectó emocionalmente no haberse quedado con el papel desde el estreno. No, porque no me pegó en el ego, no me pegó tampoco, yo estoy muy acostumbrada, en esta carrera tienes que tener un estómago muy grueso, te van a decir más nos que cis. Yo he hecho, al año hago 200 castings, no sé, dos a la semana, y me quedo en uno al mes, si bien me va, si bien me va, entonces no, yo estoy muy acostumbrada a que me digan que no, no pasa nada, es parte de la chamba. Y aún así tiene mucho trabajo, tan solo en VIX dio inicio dos proyectos, Consuelo y el extraño retorno de Diana Salazar, y este año estrenará otra serie y dos películas. Televisa Espectáculos, Mario Manjarres.